Oye que suena, que suena el apache Escúchala Suena dale Icky Tremesos Vete Chantipas Icky Sensación Muñequito Forever La famosa Vicky Bad Boy Vario Muñequito Cáenos de la salsa Víñales Viva del sabor Mi compadre DJ Conde Bonde andas compadre Pal vitánico Escúchala Chabor Bonde andas compadre Para Mami Barrio Chabaco Arriba como el botín Con ese cariño en este arrojo Oye con la voz de puto Boca Primo, salimos al hueva San Felipe, Ruclanchico, Puebla Cuatro veintisiete traviesos De las seis uno El gorila da sopa Buena hermosa Galita Estas son las tipos de club Boca Primo, salimos al hueva Y a Camielcitos Mi canalito Oscar Qué bonito Todos los primos Adictos al hueva Loca, muy loca Sabon la nena Baila, baila, baila Javi Gerva Hermosa Baila y Karin Sale, sale, sale Ya ponte bailar Juanito Baila Juana Vichelaz el Cholo Súbele papá Vichelaz el Cholo Todos los changlunos Van a hacer tus tres ensayas Bota mi padrino el Cholo Ándale pinche padrino Hasta que le soltaron la correa Chilao Sonido mangana No las incorregibles El Juanito Vichel Vaya Camielcitos Que no se cuide En el camino Que la Virgen te cubra Con su manto divino Un besito para el Camielcitos De tu seguidad número uno De Samuela Vincitira Tracy Muchas gracias Para mi comare Mi comare Gloria Mi comare Edith Y mi esposa Mari Que hasta trompudas ¿Quieren besos? ¿Hace vino el Cooper? ¿Hace vino? Yo pensé que lo había venido ¡Súbele el amor! ¡Que se escuche! ¡El apache! ¡Yodas Manjadero! ¡Alenca de teluca! ¡Las chicas sonrisas! ¡Eres un bigwefa! ¡Sumor estrellita! ¡Uzwepa Chris! ¡Gioveni Manjadero! ¡Jueven Manjadero Chris! ¡Mica sexy manía! ¡Muñequito Fred! ¡Pikachuitas del once! ¡Puente ser Yodas Manjadero! ¡Y su amor alenca! ¡Bárbaro el señor! ¡Jatan! ¡Para Miguel! ¡Javier Marmosa! ¡Órale! ¡Toda familia Aguilar! ¡Para Yanet! ¡Ahora! ¡Para Michel! ¡Recordando sus quince! ¡Vaya! ¿Será Michel la quinceañera? ¡Ay Yanet! ¡Yanet! ¡Tres! ¡Es Juanón de la Muerte! ¡Onda maldita! ¡Viva Suérez! ¡Los únicos fredes! ¡Cerelocos! ¡Llamas borras de la maría! ¡Chera! ¡Cherita! ¡Piños de los dos tres! ¡Amaros! ¡Javiros negros! ¡No tengas cachorros! ¡Dimi! ¡Dimi loca muy loca! ¡Sóbalo famosa nena! ¡Suelta la chirimía! ¡Sonido margada! ¡En la maría! ¡Súbalo también! ¡Onda mi pedrino al chogo! ¡Ándale Milloni! ¡Fotívate al chogo! ¡Anda triste! ¡Pachitos 13! ¡Toda malda! ¡Llegó la madrista! ¡Oaxa! ¡Vinqueciera Guadalupe! ¡Anda en serio de mi casa! ¡Te hago una gustación! ¡Para que nos cuides de corazón! ¡En Bichones, Ceci! ¡Esta es Militz! ¡En Bichones, Cristian! ¡Víde a Cine! ¡En Bichones, Mechones! ¡Aleñaco, Lice, Huicho! ¡Borro Fantasma! ¡Bancho Locos de Belhojas! ¡Guarallito Soled! ¡Impacto Fuentes Acero! ¡Bemés Hidalgo! ¡Varremaniaco! ¡Niñal Pintando Calles! ¡Niñal Mejía! ¡Tracción de Zerwinis La Boca! ¡Oye que chula versión! ¡De la gaita estiriofónica! ¡De la que no se consigue de abrir! ¡Niñal Pintando Calles Rápido! ¡El famoso güey y guapa! ¡Buenos unideros! ¡Buenos unideros! ¡Buenos unimanjaderos! ¡De la manjaderos! ¡Hermosa calita! ¡Hermosa chelita! ¡Chicos blues! ¡Chicos ráquis! ¡Empenados del sabor! ¡Payasmos y payasos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Últimos sabores! ¡Ah, ah, ah! ¡Otra! ¡No! ¡Súbe el sabor! ¡Buenos unidiofónica! Pequeña Jenny Güeri Huepa Flaquita Esme Tenita Richela Chelita Alenga de Toluca Lorena Samurai La Pequeña Yats Ahí también iban las Yats Pero esa es Flaquita, ¿no? ¿O es otra? ¡Viva los once de lleno! ¡Pintresas manjateras! La Flaquita Yats La Güeri Huepa ¡Hey! ¡La Gobi de Tol! ¡Venavión con Madrejas! ¡Toco Freve! ¡Camino Frey! ¡Chica Sexy Manía, Yoni!